3 que eran raras, si como que quería acercarme pero tampoco, también no quería porque sentía que no querían, entonces yo como que tengo más que hacer Tuve un comportamiento muy difícil, tuve un comportamiento no tan agradable con el equipo, con los compañeros, con la gente de maquillaje, con la producción y aún así fue top 5 Yo iba a decir, yo pensé, será que es la que pienso yo, será que es una de las tres que hablo, esa misma, sí, rarísimo, rarísimo, la chema parecía malhumorada todos los días y yo como que Fue la Miss República Dominica Ah, mira, ¿no? ¿Te pareció difícil interactuar con República? Ok Fue nice conmigo Ya Pero la sentí lejana, República, Perú, pero no sé si era porque estaban muy enfocadas o estresadas o porque me veían a mí como una competencia muy fuerte Give it up, Brazil 27-year-old Julia is a motivational speaker, an actress with a degree in Dramatic Arts She was honored to receive the most incredible award for her cultural contribution to the Chinese film industry Give it up for the incredible Brazil Our third finalist is Brazil It's Brazil